Gastos que no son compensados por sus ingresos, mal manejo de dinero y deudas millonarias hacen que el panorama de la Caja Costarricense del Seguro Social se oscurezca. Ante la crisis que enfrenta la institución, el gobierno corre para encontrar soluciones rápidas y duraderas. La Presidenta de la República, Laura Chinchilla, se reunió esta tarde con la Directora Ejecutiva de la Caja, Iliana Balmaceda. Para firmar un convenio y así devolver la vida a la institución. El pago adelantado de los más de 85 mil millones de colones que adeuda el gobierno a la Caja es parte de este acuerdo. Además del compromiso de continuar con los pagos de la deuda a partir del 2012. El mensaje lo dio la mandataria este miércoles en Cadena Nacional. Hemos formulado una respetuosa excitativa a la Junta Directiva de la institución. Para que se integre una comisión de especialistas con los atestados éticos y profesionales del más alto nivel, quienes en el marco de un amplio proceso de consulta con los diferentes sectores de la población propongan soluciones concretas. La conformación de esa comisión pretende fiscalizar y solucionar los problemas que llevaron a la Caja a la crisis que hoy vive. Se espera que la mandataria se reúna con los directores de la Caja la mañana de este jueves para definir el rumbo de esta nueva comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!